El programa Luces para Aprender, en su segunda etapa, tiene un montón de nuevas facetas que tienen que ver con muchas de las cosas que UTE tiene que llevar adelante. Si recordamos en Luces para Aprender, en el año 2014, electrificamos todas las escuelas rurales que quedaban por electrificar con energía de calidad, con paneles fotovoltaicos, pero que les permitía tener una conectividad y una calidad eléctrica adecuada. A medida que evolucionamos con la propia electrificación rural, llegamos como 18 o 20 escuelas y vamos a llegar a algunas más. Por lo tanto, esas instalaciones dejaban de tener sentido en ese lugar. Y nos juntamos las tres organizaciones que en ese momento integramos el proyecto Luces para Aprender para definir sus nuevos destinos. Entre los nuevos destinos están llegar a los hogares de los niños que existen en las escuelas rurales más alejadas de la red, fortalecer todo lo que es el desarrollo de las energías renovables a través de la carrera que tiene la Universidad Tecnológica del Interior, la UTEC, y vamos a colocar dos paneles en el departamento de Durazno. Y también lo que es todo el desarrollo comunitario, y en este caso estamos contribuyendo al desarrollo de este emprendimiento productivo que llevan adelante sobre todo las mujeres, de los pescadores de esta zona, para que puedan colocar su producción a un valor agregado mejor que el que habitualmente puedan realizar. Como han comentado, todos esos paneles que se instalaron en distintas escuelas rurales, que por el motivo de la llegada de la electricidad quedaron despedente, pues es una alegría para nosotros ver todos los proyectos que se están pudiendo hacer para aprovechar esos recursos. Simplemente saludarles de parte de toda la Fundación Elecnor, en especial de Jorge Ballester, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Hacerles llegar el mensaje de la alegría que nos da de poder compartir este tipo de eventos y esperar, junto con el resto de las autoridades, que sean muchos más los que sigamos compartiendo juntos. Además de llevar la energía solar como alternativa, como energía limpia, a las escuelas primero y ahora a comunidades y a proyectos, también va a ser parte de un proceso de difusión y divulgación científica. Es decir, que vamos a poner los equipos de energía solar y también de eólica en lugares donde los gurises, los estudiantes, los ciudadanos pueden visitar y aprender, entender mejor la importancia que hoy tienen las energías limpias. Esto creo que es un derecho a la defensa del medio ambiente, es un derecho a la posibilidad de una vida mejor para todos. Y en eso estamos, desde la OEI, junto a UTE y Elecnor. ¡Gracias!